ni yo puedo creer lo que sucedió. Lo veo una y otra vez, intento asimilarlo y no cabe duda que fue un tema de concentración o falta de una voz cantante, no sé si desde la banca o quienes estaban jugando en ese momento de ir contando los cubos, porque evidentemente puede existir confusión, pero tan simple como contarlos. Eli, ¿qué pasó exactamente? Warrior, realmente yo también quiero saber y entender qué fue lo que pasó. Me siento frustrada, me siento impotente. Yo sé que yo no puse una calavera en mi equipo, pero como se lo dije a la otra tribu y sostengo mi palabra, soy una persona que sostiene lo que hice. Un error se vale, ya dos errores es una decisión. Ya no queda más que simplemente soltarlo, respirar, dejarlo ir. No podemos cambiar lo que ya pasó, lo que ya se fue y pues enfocarnos, eso. Bien, jaguares y halcones, tengo algo muy importante que decirles a todos ustedes. Se vio un momento crucial, se los había adelantado. Survivor siempre nos sorprende. Hay grandes clásicos en cuanto a dinámicas en este reality. Pero las cosas siempre pueden cambiar de un momento a otro. Ningún día es igual al otro en Survivor México. Normalmente siempre, en los primeros instantes, en los primeros días, se debe elegir al integrante más débil de cada tribu. Esta vez las cosas van a cambiar un poco y voy a preguntarles a cada uno de ustedes cuál será su decisión al respecto. Esta vez de una manera distinta. Voy a comenzar con los capitanes. A cada capitán de tribu le voy a preguntar a quién consideran su compañero o compañera más fuerte de los disponibles, de los que restan. Después iré con esa persona justamente. Y esa persona también decidirá a quién consideran el más fuerte. Y así sucesivamente, hasta que el último, al que nadie mencionó, al que nadie protegió, al que nadie salvó, sea, por lo tanto, el más débil. Cuando tengamos a esos dos sobrevivientes, uno de cada tribu, les diré, estos dos sobrevivientes muy pronto van a recibir un mensaje muy importante. Momento, entonces, de comenzar. Comenzaré con ustedes, Jaguares. Así que voy contigo, John, como capitán. Tienes la opción de elegir a quien consideres más fuerte de tus compañeros de tribu. Te escucho. Gracias, Guarror. Yo elijo como el más fuerte a Lobo. Bien, Lobo, John te ha elegido como el más fuerte. Ahora tú, ¿a quién eliges? De los restantes. A Esme. Mira, Esmeralda, he escuchado tu nombre, ahora es tu turno. Tú estás a salvo de esta decisión, al menos. ¿Quién es para ti el o la más fuerte de tu tribu? Para mí es Gaby. Gaby. Bien. Benny. Benny, te escucho. Sí, Guadalupe, para mí... ...el más fuerte es Mati. Bien, Matías, escuchamos tu nombre. Ahora es tu turno. Yo creo que la persona más fuerte es... Lisbeth. Bien, Lisbeth. Cuestiones del destino. En tus manos está esta decisión. Manola o Rasta. ¿Quién consideras de ellos dos el más fuerte? Rasta. Rasta. Bien, Manola, la tribu Jaguar ha tomado entonces una decisión. Un efecto cadena, un efecto dominó. A todos hemos preguntado y tu nombre nunca se escuchó. ¿Cómo tomas esto, Manola? ¿Cómo lo tomo? Pues, pues, se siente feo, pero me gustaría que Dios me permita demostrar que sí lo soy. Lo único que puedo decir, Manola, es mucha suerte. Gracias. Gracias. Bien, halcones, estoy con ustedes y comenzaré contigo, Benji, como capitán, tienes la primera decisión. Tú, de alguna manera, estás a salvo de esta situación. Nadie podría decir que Benji es el más fuerte o el más débil de la tribu. Tú eres el capitán. Comienzo contigo. ¿Quién de tus compañeros consideras es el más fuerte? Es Oski. Bien, Oski, ¿te escucho? Toñita. Toñita. Bien. Toñita, te escucho. ¿Cuál es tu decisión? Ceci. Ceci, te escucho con atención. Para mí, una de las integrantes más fuertes es Lou. Lou, he escuchado tu nombre. Esto significa que voy contigo. ¿Quién para ti es él o la más fuerte de los compañeros que tienes aún como opciones? Janet. Janet, ¿te escucho con atención? Sé que es difícil, pero debes tomar una decisión. El tigre. Tigre blanco. Es Edwin. Edwin, ¿te escucho? Para mí, Warrior, uno de los integrantes más fuertes es Nico. Nico. Se escuchó tu nombre, Nico. Esto significa, entonces, que la tribu Alcón ha tomado una decisión. Eli, no escuché tu nombre. Yo tampoco, Warrior. Nadie mencionó a Eli. Esto significa que encontraron otras opciones cuando pregunté sobre el más fuerte o la más fuerte. ¿Cómo tomas esto, Eli? Pues me confunde demasiado, Warrior. Está bien, no me lo voy a tomar personal. A esto venimos a competir. Igual como dijo Manola, espero poder demostrar que no lo soy. Manola y Eli, ustedes muy pronto van a recibir un mensaje. Y en ese instante sabrán qué es lo que está por suceder. Dicho lo anterior, Jaguares, solo falta una cosa. Que alguien venga por esas papas. ¡Eli! ¡Eli! En el Esbeth y Mati, una papa para cada integrante. Lo digo y lo aclaro, no vaya a ser que alguien agarre dos y luego vengan los reclamos. Por si somos muy compartidos. Muy bien. Regresen a su lugar. Felicidades, Jaguares. Buen trabajo. Venga. A ver si te han compartido, dices tú. ¡Papas, Jaguares! ¡Halcones y Jaguares, nos vemos pronto! Vayan a su refugio, descansen. Sí, pues. Gracias, Warrior. Señor.